Eh, 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 eh Oh, my Indian Summer Eh, 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 eh Oh, my Indian Summer Me llegas a dudas que siempre estremeces Si valgo, valgo, ¿quién soy? Si alguien me amara como soy Me he sentido mal todos estos meses Pero sé que el día vendrá Porque la luz me brillará Quiero solo esa mirada Que me asegure que no pase nada Que todo ha estado bien Que fue un sueño y desperté Pero en el interior siempre gritaban Todas penas que quería ser curadas Yo quiero amarme también Algún día lo lograré